Por las calles de Madrid, bajo la luz de la luna, Dejas corro al chanjerí, pasa rondando la cuna, Su alegría y buen humor, son en la noche adrileña, Con un requiero de amor, a la mujer madrileña. Asómate, asómate al balcón, carita de Azucena, Y así verás que pongo en mi canción, suspiros de pertenas, Adórnate, ciñéndote un marrón, de la china, la china, Asómate, asómate al balcón, a ver la estudiantina. ¡Olé! ¡Olé!